te voy a dejar pasar por delante de Rocco porque tú estás trabajando, y Rocco estoy seguro que no se va a poner bravo, que Rocco está haciendo prom, Rocco está haciendo prom y va a estar sudado ahora mismo, y él va a esperar 5 minutos porque tú vas a hablar 5 minutos, dale cuéntame no, y menos también y menos también, ante todo buenas tardes, y buenas tardes a todos, quiero felicitar a Cubabá escuché el otro día conjuntamente con en lo que pica el pollo, hicieron un coloquio muy interesante y me parece que ellos quieren reeditarlo no, quieren no creo que se hace necesario programas como eso, que da una visión más amplia de quién es el cubano y cómo son los cubanos en las peñas culturales me gustaría que lo subiera, si no te molestias y si él está por ahí, porque claramente vale la pena lo que él hizo se fue, se fue, y conjuntamente con lo que explica el pollo y con Luis Manuel y todo eso, quería hablarte también permíteme, permíteme yo no los puedo ver mucho porque lo hacen muy tarde veo algunos pedacitos yo vi el del viernes, como no trabajé el sábado el del viernes lo escuché bastante yo decía, esta gente sí está confundida esta gente sí sabe yo vi que tú dijiste que si tú supieras lo que estaban ellos, que eran propietarios de verdad yo vi el comentario yo lo vi yo lo vi diferido porque Luis Manuel, el señor que la hija hizo el diseño me lo comentó que estuvieron hasta las 2 de la mañana y de verdad que lo estuve viendo y muy interesante muy instructivo muy educativo y de verdad que dieron un abanico cultural que es lo que las personas necesitan y es lo que quiero que sepan las personas que nosotros no entramos con con discurso manido sino hay un principio filosófico que avala todo lo que dijeron esas personas pero en segunda que es lo otro que quería hablar por eso ya quería entrar pero el internet aquí es un poco malo y por eso no pude entrar cuando me diste la posibilidad esas personas que hablan de Puerto Rico y lo quieren comparar con Cuba no es menos cierto que como dijera Martí que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas pero que es lo que sucede critican a Cuba pero Puerto Rico por un ciclón que le pasó se metió seis meses sin electricidad y sin agua si eso si en Cuba nada más que se mete en diez días no joda de tanta gritería metían un tsunami metían un tsunami y todas las perras que hay por ahí papi dale suave dale suave tú sabes como yo ah con las perras verdad verdad coño le estoy faltando el respeto a las perras disculpa no es verdad es lo que yo digo mira Puerto Rico no no díselo díselo al del autobús al del autobús que él está como la canción de este de Juan Luis Guerra la guagua va en reversa porque él está montado en reversa ¿sabes? ah viene ahorita viene ahorita viene mira viene Enrique y después le toca a él y después le toca a él y ah no rojo rojo después de ti no 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 ahora no 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 ya me fui entré para saludarlo vi a Cuba espera dile a Cuba vaca aguante porque si desde ahora empezó de aquí al día 13 no joda va a tener que tener una lambique atrás ah pero el día 13 de vuelta en dos días nada más estamos 11 12 y 13 imagínate al paso que va tú no viste que te lo estabas poniendo bueno de dos dedos y los dedos son acostados no son parados el tipo no tenía parado oye papi dale dale mi saludo a toda la gente bella del canal mi saludo a todos a Bexy que me saludó a mi pana a domingo a todos y a Felipe que muy contento con ese diseño que ya se realizó y creo que proponga para que alguna franela vayan ya con este diseño poco a poco ya ese lo tenemos pero ya hicimos este ahora para que hagan algunos mira Ernesto creo que él se se propuso que él podía hacer algunos afiches y algunas cosas y bueno denle en eso para que también hagan alguna promoción eso fue desde que ya hicimos una parte ya no había llegado todavía aquel ahora ya tenemos ese para la próxima si vemos cómo cómo sigue creciendo esto mandamos a hacer por un lado una cara un dibujo y por el otro lado otro dibujo tú sabes también tenemos esto poco a poco esto poco a poco dale papi besos no está bien dale dale gracias y saludo a todos voy voy que tengo varios mensajes aquí para comentar dice Denzi Pastor Denzi Pastor mi hermano gracias gracias 14 de los 29 muchísimas gracias mi hermano gracias 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 tengo otro maqui tengo otro maqui de Héctor Luis pobre perra pobre perra Héctor Luis Héctor Luis se pone en el carajo igual que mi papá oye Héctor Luis saludo mi hermanito gracias mi hermano gracias me imagino que eso debe ser argentino no? Argentina no sé ARS ARS no sé de qué país será eso me imagino que será Argentina oye gracias mi hermano Héctor Luis gracias mi hermano saludo saludo me queda otro por aquí donde se metió después se me pasan y la gente se me pone bravo oh el holandés errante oye mi hermano saludo protestón saludo papuro también oye papi el holandés errante te manda saludos yo soy el hijo de una versión en miniatura aunque yo soy más grande que él porque yo crecí más porque yo comí pollo con hormona gracias mi hermano muchísimas gracias a ti también rojo a ti también Gracias por ver el video.